¿Y es plata? Ajá, sí. Te juro, nunca me imaginé que te fueras a casar con traje de charro. Digo, pensé que lo usabas en la malquerida como lo usan todos, pero siendo chileno pensé que lo harías con un traje normal el día de tu boda. Aunque soy chileno, he aprendido a portar el traje de charro con orgullo, como lo hacen los charros mexicanos. Además, ahora soy mexicano. Y me caso con una mujer que admira este traje y esta tradición con eso, tanto como la crianza de todo un plavioso. Buenas tardes, ¿lo puedo ayudar? Buenas tardes. No, muchas gracias, no me lo hablen. Lo que pasa es que estaba admirando esta belleza. Qué hacienda tan más hermosa, ¿eh? Perdón, ¿es usted don Vicente Fernández? Claro, soy tu amigo, ¿no, Vicente Fernández? Mucho gusto, ¿cómo está? Mi nombre es Daniel Díaz Acosta, yo soy de Chile y hasta Chile usted es famoso. Muchas gracias. De hecho, mi mamá era, a descanse, era una gran admiradora suya. Mi madre también murió, pero yo estoy duro de arriba, mi hijo nos echa nuestras bendiciones. Así es, don Vicente. Oiga, cuénteme, ¿qué haces por aquí? Sí, yo vivo aquí, pero cuénteme, ¿qué quiere pasar? ¿Necesita algo? No, no, muchas gracias a lo que pasa a mí. La verdad es que aquí hice una de las películas que me gustaron con una mujer muy hermosa que fue Miss Mundo. ¿Ah, sí? Y pues me trajo muchos recuerdos y me paré. ¿Y qué hacía en esa película? Pues lo que todo el mundo hace. Yo iba a serenata y terminé casándome con ella. Yo, mire la coincidencia, yo en los próximos días me voy a casar con una mujer muy linda que podría ser Miss Mundo también. ¿Ah, sí? Pues me da mucho gusto, pero, ¿sabes? Me gustaría conocer a tu novia, pero a mi manera y a mi modo. Bueno, será un honor, será un honor. Muchas gracias, a su manera y a su modo. Ángel, pues. Muchas gracias, don Vicente. La tarcita nos equipó a ver un ganado y nos vemos por acá. Muchas gracias, don Placer. Se va a morir cuando lo vea. Ojalá que no. Sí, no. Ojalá que no. Ojalá. Ay, ¿quién me trajo mariachi? ¿Quién me trajo mariachi? No es solo mariachi. Mira, date vuelta. Uno, dos... Ay, mamá, señor. ¿Qué suena de grabia? Qué placer conocerlo, de verdad. Muchas gracias, igualmente. No, no, no. Usted no sabe lo honrada que me siento de que esté aquí en La Malquerida. Bienvenido, gracias. Gracias a su futuro esposo que me hizo el favor de invitarme. Más bien, yo me invité. Y la verdad es que me dijo que usted era muy bonita, pero te quedaste corto, Daniel. Es cierto. Tu novia no es la mujer más bonita, es la mujer más hermosa del mundo. Es más, si la belleza doliera, usted viviría en un lamento, mi querida. Y esto es un regalo de parte de tu futuro esposo para que sean muy felices. Venga, muchachos, arránquese. Muchas gracias. ¿No me puedo traer? ¿Trajiste a Vicente Fernández? Sí. Siento que esta vez mi corazón se regaló a tus besos y ya no es mío. Ay, no es que yo no puedo creer que nos esté casando. No es que tú créelo, porque no es una película, no es una fantasía, tampoco es uno de tus sueños, sino que ahí está, ahí está, Vicente Fernández, cantando para seguir nuestro amor. Te amo. Bueno, yo te amo a ti. No me duele y es que nunca es suficiente. Siento que me llenas de locura y de pasión, es desesperación, es desesperación, para tener tu pelo. Te doy el alma, para que hagas lo que quieras de mí, porque estoy enamorado, y desarmado junto a ti. Te doy mi vida, porque quiero hacerte sentir, que te quiero demasiado, y no me puedo resistir. Y es así, no se tiene el control, es estar enamorado, cuando manda el corazón. Siento que no hay otra solución, porque me volvió un amor maravillo. Juro que en mis sueños eres tú mi tentación, mujer que enamoró cada latido. Música Te doy el alma, para que hagas lo que quieras de mí, porque estoy enamorado, y desarmado junto a ti. Te doy mi vida, porque quiero hacerte sentir, que te quiero demasiado, y no me puedo resistir. Y es así, no se tiene el control, es estar enamorado, cuando manda el corazón.